Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Y la vida deja un beso sin tus manos Y en la aboración se quebró mi voz Como un duelo solitario que ocupa nuestros espacios Mi pequeño amor, como un vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor Jesús que no tiene nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Y la vida deja un beso sin tus manos Y en la aboración se quebró mi voz Como un duelo solitario que ocupa nuestros espacios Mi pequeño amor, como un vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor, mi pequeño amor Jesús que no tiene nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor, como un vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Jesús que no tiene nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor ¡Sau! ¡Gárbaro! ¡Eso!